Amigos, acá estamos en un video más, el día de hoy pues me acompaña Andrea, por ahí viene Andrea El día de ayer venimos acá, donde esta familia, verdad, donde esta abuelita hermosa Pero nos encontraban, entonces el día de hoy me dejé venir a entregar los beavers, verdad, con Andrea Porque como todos sabrán, pues, Sandrita sigue bien mal de la gripe, yo igual, pero no me importa Seguir mojándome, porque si se dan cuenta, pues, ya comenzó la lluvia Dámelo acá Dale, le digo a Andrea, acompáñame, le digo, vamos a dejarlo, porque no podemos esperar tanto tiempo también, verdad Te ayudo con la bolsa si querés ¿Puedes? ¿Segura? Ya ven como tenés, es que las mujeres, ¿quién le ganan a las mujeres? No hombre, llévate el jumbo y yo me llevo la bolsa No hombre, ven, mira Bueno, entonces vamos acá Vean por acá Donde esta familia, donde esta abuela, yo siempre he admirado al hijo Porque si se dan cuenta, vean Ellos no saben nada de que nosotros hemos llegado Vean como tiene su casita Como dicen, la pobreza no pelea con la limpieza Es algo que yo siempre he admirado al hijo de esta abuelita A ver si se encuentra también, ¿verdad? Porque ayer venimos A pesar de que es hombre A pesar de que es hombre, él mantiene bien limpio acá Ajá, y él mantiene pero bien limpio Entremos porque te vamos a mojar Vamos a ver si está Solo la abuela está ahí Ah, bien está Buenas, con permiso Vamos a meter ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? Abuela ¿Qué tal, abuela? ¿Cómo está? Por aquí me Bien, bien Permítame, ahorita le doy las manos ¿Cómo ha estado? Por aquí me Ya les estoy contando a ellas que fuimos a pagar el hospital de Ticato ¿Se puso malita? Sí ¿Cuándo se puso mal? Sí ¿Cuándo se puso mal? Sí 10 días Sí, nosotros venimos el día de ayer acá y no estaban Ah, y él salió para nuevo Buenas, de nuevo ¿Esta abuela venimos? Sí Sí Sí, nosotros venimos ayer y no estaban Sí, pues, y el día de ayer Dice que por ahí le enviaron unos víveres La pareja, la pareja Mil Wocky que siempre los apoya Bueno, entonces yo por ahí puse el jumbo Andrea va a entregar ahí los huevos Y aquí en la mesa hay que poner los víveres, ¿verdad? Bueno, pues, por ahí, ¿verdad? Como estábamos repitiendo Nosotros el día de ayer venimos Pero no se encontraban Y nos dejamos venir el día de hoy Y como pueden ver, pues, el agua acá no para Todos los días está lloviendo Tiene panito ¿Qué crees que es? Ah, te come toda leche Te come con leche, cereales Sí Tiene jamón Tiene azúcar Para pastores Para pastores Para frescos Y aquí en la página también ¿Qué crees que frescos ya? ¿Usted queda frescos? A todos los frescos A todos los frescos Nosotros allá hacemos frescos Frescos También Ay, no sé, yo no podía hacer incaparina con leche Hasta que le enseñé Yo no podía Ella no podía Yo le enseñé a hacer incaparina No, sí No, es que no podía Si no, es que nunca lo había hecho Porque viene Lo que no puede hacer ¿Cuántos son los frescos? Sí Sí Son los frescos Tiene hidden Tiene zapa Tiene zapas Tiene zapas Tiene Tiene zante Tiene update Tiene Tiene atKay Al ... ... ... ... ... Bueno, por ahí muchísimas gracias a la pareja de Milwaukee Y también, verdad, por estar siempre al pendiente de muchas familias Mil disculpas a las personas también si no logran escuchar el video, verdad Porque, les repetimos, acá está lloviendo ahorita Pero lo más importante era venir a dejarlos víveres, verdad Porque como muchos sabrán, pues, con estos aguitos, pues, el cafecito Y no puede hacer falta, y yo creo que les va a servir de mucho a estas lindas personas ¿Están tomando, pegando, eh? Sí, después de estar con todos los cabezos y todos los familiares Ah, sí Pero yo, no sé qué duda, porque una señora ahí ya pegaba Le digo, los médicos a... ¿Están pegando las lindas ahí en la casa todos? ¿Están malos de la única? Todos, todos, estamos malos Ajá por el agua también Yo estás ahí en el interior Lo mejor es de Chichitá y... 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 Pero ajá para tener pegados, ayer Cada vez dos meses me voy a dar un lleno Se construyó, no porque siquiera tienen una cabezura Ni mejor de cabez Ya que no las tiene un parco No es de la primera vez Yo en la misma es más dulce Bueno, entonces por ahí también le va a hacer entrega de lo que sobró, verdad? Ahí Sandrita le envió eso Ahí sobró ese devuelto Ahí les puede servir para las tortillas o para el panito Ellos siempre se acuerdan de la burquita y de su hijo Muchas gracias, porque Dios nos bendiga, verdad? Por esta visión que ha matado, verdad? Así es, bueno, por ahí, verdad? Muchísimas gracias y nuevamente mil disculpas Pero por la lluvia, verdad? No se escuchará, tal vez Así es Ya saben, mil disculpas Pero por lo menos nuestra pena era venir a Jalos Víveres No se olviden de dejar sus comentarios, en compartir Y nos vemos hasta la próxima